Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Se corta! ¡Gracias! 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 ¡Van la gorra! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Estoy verificando el rack. ¡Gracias! 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 ¡Ay, no puedo ganar la guardia! ¡Ahhh! ¡Muchas cosas de locas! ¡No se lo hacen! ¡No! ¡No se lo hacen! ¡Andre! ¡Que mal que justamente le ha metido pares! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ya viva! ¡Te gustaba! ¡No se lo ha metido pares! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Wow! ¡Yay! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Con eso, bueno! ¡No se puede! ¡Gracias! 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 ¡Abre el palacio de Peñado y nos enrollamos! 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 ¡Gracias! 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 a donde se le jugó, me tiraste el agua te voy a cobrear novedades entre Peñaderos, hay contra y ahora se los tenemos al abrir, Palacio lo presentamos ¡Urro, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Urro, hijo 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 de puta! ¡Gracias! 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 Y la apagó el Tito del hoy de los Patriotas ¡Sigue ganando México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No, no, se ve cuando la quise agarrar y se le cayó, se ve cuando la quiere agarrar ¿Por qué se le cayó? No No, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!